Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Sons of the Forest, bienvenidos al capítulo 5, ya de la aventura, y hoy lo que vamos a hacer primero es dar las órdenes a este de que se lia a coger troncos, a ver si le veo, que no se donde esta el Pavarotti, me voy a subir a la casa y así pido altura y le veo. Vale, ahí esta Virginia, pero el Kelvin este donde esta, el Kelvin Klein, donde esta el Pavarotti este colega, no le veo, no se donde esta. Bueno, pues nada, esto, no, ya tengo pues bastantes, no me deja, vale, llevo comida, roten, tirar, comer. Vale, me ha dado sed, eso que esta quemado, esta demasiado hecho y esta quemado, entonces, aparte de que no te llena tanto, como te debería de llenar, te da sed, te quita una porción de agua. Vale, pues debería de llenar, vale, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a coger esta, y a ver si vemos alguna ardilla. La cazamos, tiramos la carne, la cocinamos y nos la llevamos para comer. Vale, buenísima. Es jodidillo cazar así las ardillas, lo único que como ya he pillado tantas, he pillado yo unas poquitas, lo habréis visto a lo largo de la serie, al final he pillado el truquillo más o menos. Por aquí hay, claro, mira, pescado, pero que está, ah, es el que he tirado, vale. El dinero que no vale para nada aquí, sino simplemente vale para darle más caña a la hoguera. Mira, vale, aquí está, el pavo este. ¿Dónde estabas, colega? ¿Durmiendo o qué? ¿Durmiendo o qué? Trazo de perro. Tal que cambie de color, la pillamos. Con un simple toquecín, ahí está, con un simple toquecín a la, eh. Vale, eh, ¿dónde está? Que se me ha perdido el pavo este. Voy a ponérmela esta por si veo otra que me haría falta coger un, por lo menos una más, sí, mira que hay. Buenísima. Ah, no, que es la, la manita, joder, creo que no, jajaja, una ardilla, tú. Sígueme. Joder, macho. Venga, ven, ven pa'ca. Que te voy a decir que cojas troncos y los dejes aquí. Consigue troncos y deja aquí. Y yo me voy a lo mío. Cuando venga, quiero que tengas una, una pila de troncos. Vamos, que hayas dejado esto, que tenga que venir el Soprona a por ti. Los de Greenpeace van a venir a por ti, cabrón. A decir que has despoblado de árboles la zona. Vale, eh, le doy la G y no me pone la, esta. Pues, lo hacemos manualmente. Vamos, que no te me escapas. Oye. 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 Vale. Voy a intentar cazarle con la... Que cabrón, sale corriendo, macho. Sería más fácil con el arco y las flechas, pero claro. No quiero gastar las flechas, porque sé que se me va a escapar. No le voy a lograr pillar y se me va a llevar clavada la flecha buena. O sea que... Voy a cocinar la carne que tengo. Cooked, vale. Este lo cerramos. Voy a beber agua. Mientras se cocina esa carne. Y ahora tengo que recoger la tienda. Antes de recogerla voy a grabar. Tal que recoja esta carne. Valiendo. Grabamos. ¿Sí? Y... No me deja. Ahora. Vale. Y nos la metemos en la... Vale. Nos lo metemos ahí. Vale. Y nos tenemos que ir donde... Justo hacia donde estoy mirando. Hacia allá. Justo hacia esa cueva. Tenemos que ir. O sea, seguir o el camino o el río. Una de dos. Si sigo el serpenteo del río llego. Justo por aquí, por la orillita. Yo creo que llego bien. Lo que sí me voy a poner... Por si pasa lo que sea. Ahí está. A todo esto. ¿Cuál era para hacer las medicinas? Milenrama. Solcito. A ver un momento. La B. Cambiar nudo. Jardinería, ¿no? Trampas. Ah, mira. Trampas para animales. Catorce palos. Hostia, se estaría bien para ir pillando... Trampas para peces. Joder. 25. Vale. Oye, ¿por qué se me quita esto? ¿Pasa algo o qué? Vale. ¿Esto qué es? Suelo básico. Muguera básica. No, esto es cosas de construcción. No. Creo que era milenrama. Y solcito, creo. No lo sé. ¿Y a lo hubiera? Creo que sí, ¿no? Mezcla curativa. Milenrama y aloe vera. Buenísima. Mira, pues vamos a poner... Vamos a hacer otra. Ya no tengo aloe vera. Pues nada. Vamos a abrir. Así saca la mochila dejando la... La I apretada. Si le das una vez, la ponen en el suelo como ahora. Para el tema de crafteo y demás. Pero si dejas la I apretada... Mantienes presionada la I. Barrita energética. Uf, me encanta. Mira, mira, en rama. Buenísima. Ya no me deja llevar más. Ah, vale. Que ha sonado cuando... Joder, es que suena rarísimo cuando se caen las... Vale, no. Tengo que seguir el este del río. Que me despisto. Voy a sacar el GPS. Sí, es por aquí. Sí, sí, sí. Seguimos la vertiente del río. Bueno, aquí voy a hacerlo en recto. No voy a seguir... No voy a hacer la curva esa. Esto. No, vale. Digo, será algún tipo de planta... La bella es demasiado... Como con demasiado color, demasiado llamativa. Eeeh. Que me meto en jaleos y no quiero. Voy a pasar de ello. Voy a tirar corriendo. Y fuera, ¿sabes? Y como tengo para hacer... El este improvisado. Llevamos un poco. Y así nos mantenemos bien. Voy a hacer la desembocadura en el mar. Y ahí está... Creo que esa cueva es donde está el respirador. Que se nos va a valer... Para luego meternos en otras cuevas que sean de agua, seguramente. Y que haya bastante tramo de buceo. Me la voy a comer porque esta es buena. ¿Qué es? Mira, molas. La he visto... Digo, una de dos. Me parecía una fresa lo primero. Pero eran molas. Vale, sí. Estoy llegando. Estoy llegando. Haciendo click en la rueda del ratón. O sea, no rodándola, sino haciendo click. ¿No ves? Hacéis zoom. Ahí se pone otra vez el zoom más pequeño. Que es casi un cuarto de isla. Prácticamente. Y ahí. Esto es como en plan costa. Más o menos. Playa. Playa-costa. No es muy buena hora, ¿no? He tardado en venir. Pero bueno. Creo que ahí he visto moverse algo. Oye, debería estar ya de aquí la entrada, ¿no? No. No. Aquí va a ser, ¿no? Sí. Aquí es. Y además hay aquí como un cráneo. Que no me va a dejar cogerlo. Porque tengo bastantes. Y aquí voy a tener que montar el... Vale. Equipar... Ah, pues tenía uno. No lo tenía que haber desmontado. Bueno, da igual. A ver, ahí. Esto así. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué coño? Vale. ¿Por qué se queda así como pillado y no lo hace? ¿Será por el... Por la subida de las olas? Vale. Aquí voy a guardar... No sé si se hace en una nueva. No. Voy a guardar una nueva que para borrarla... Tengo tiempo. Tomar por culo. Uy, ese sonido. Que poco me ha gustado. Vale. Antes de nada... Voy a comer un poco de carne. Ah, mira. Ahí tengo aperitivo de bistec. Oye, eso no llena una mierda, ¿eh? Hombre, llena algo, pero algo. Vale. Había oído como unos pasos, joder. Vale. Coño. ¿Era unos murciélagos eso o qué? Equipar. Vale. Y... Me va a dejar... Hostia, no me deja tú. Voy a tener que ir con el... Con el mechero, no me jodas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uf. Qué mal rollo me da esto. ¿Qué coño es eso? Munición de 9 milímetros. Me gusta. Esto es como especie de un cuerpo. Eso es un cráneo. No veo este cuerpo. Parece... Dios. Me parece a un compañero. Sundowner. Bengalas. Hombre. A lo mejor me valen para... Munición de 9 milímetros. Me mola que te ponga lo que coges y que te... Y que sea claro, ¿sabes? ¿Qué es esto? Puff. Puff Corp. Esa es la empresa del... Esa es la empresa del... Del rico al que venimos a buscar. Puff Corp. Vale. A lo mejor me deja cogerlo. Por aquí ya no hay nada más, ¿no? Parece. No. Y si le meto al ordenador... Si le meto al ordenador, saco placa base. Y otra más. Que esa seguramente que valga para hacer algún tipo de... Explosivo remoto o algo. No lo sé. Uff. Qué mal rollo, macho. ¡Ven! ¡Qué susto! ¡Putos murciélagos! No habrá que bucear, ¿no? Remo. Remo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no. No vienen, ¿no? No dice. No dice. Hostia, de una. No, 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 no. Está aquí, me lo quiero quitar del medio, tío. Está aquí, me lo quiero quitar del medio, tío. No, 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 no. Hijo de puta. Me tengo que ocurrir Vale Armadura espantosa Vale, antes de nada Necesito curarme Vale, creo que aquí no te hacen Daño nadie Me voy a quedar aquí un poco Moras Comer Me voy a comer una carne Lo siento mucho Ahí está Y pillo a tope de... Que mal rollo Que mal rollazo Colgo pasos de algo Mierda Hostia Que mal rollo Llevo chaval Putos Survival horror Creo que estamos cerca Creo que estamos cerca En el inventario Armadura de hueso A mí me he podido hacer Una armadura de hueso Ya Vale Cuatro huesos Cuerda Y cinta adhesiva No Cuatro huesos Coño Tengo huesos ¿No? Sí Cuatro huesos Cuerda Y cinta adhesiva Y cinta adhesiva Combinar Buenísima Y ahora ponerse Ah vale Mira Y me lo pone aquí El En donde la vida Lo rojo Abajo Un Un puntito Amarillo Oye Oye eso Que cojones Es un puto tiburón eso Tío Oh mira Huesos Meal Meal Uff Que rico Que es eso Medida energética Reloj Nuevas recetas De fabricación Y polvo Con el reloj Armadura de hojas Y molotov Vale El respiradero Buenísima Y ahora subir ¿Cómo? Porque Vale Bajar He bajado Pero Ahora la cosa es subir Podré subir ¿Qué dice Chaval El tiburón Estás Cansado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bebida energética Bebida energética Oye pues Creo que Estas Me van a venir Bien No quiero caerme Al agua Y una polla No sube Que buena Menos mal Vale Vamos a hacer una cosa Bebida energética Beber A ver ¿Me quita sueño esto? Sí Uff Me da bastante bien Vámonos Me molería que al salir No volviesen a estar Los bichos Esos Vale Y ahora venir Por donde hemos venido Que no me acuerdo bien Por aquí Que coño Me deja beber Esto No Huesos Que ya no me deja Coger más Uff Aquí no sé Donde voy No voy a seguir No, no, no No voy a seguir Porque aquí No Aquí ya vendré Y haré ese otro camino Ahora de momento No me voy a meter Porque además Creo que la hora que es No acompaña Son las 5 de la mañana Me deja beber No Mierda Bueno Equipar No No Creo que esté No Trae los pavos Estos No Si no Tendría que salir Corriendo Sin enfrentarme A ellos Mierda He pensado por un segundo Hostia, han salido Después de haber pasado yo Han salido de estampida los murciélagos Eso es que viene alguien por detrás Y no he querido ni mirar He tardado un par de segundos En unos segundillos ahí En mirar, ¿sabes? Sí, mira, estoy fuera ya Uf, qué buena Cómo me agobian a mí En estos putos juegos, en estos sitios Sobre todo cuando sabes que hay peligro Uf, qué mal, chaval Mira, lo primero que voy a hacer Va a ser guardar Sí Y dormir Vale Eh Esto fuera No sé qué hora es A lo mejor he dormido demasiado A las 7 y 35 Bueno, no está mal Venga Esto vamos a recogerlo Nos deja Ah, sí Vale Eso que son dos Dos personas O qué coño son esos Ah, no Son dos tíos Son muy palados Coño Qué cojones Eso sí Las caras de estos NPCs así Están fatal hechas No sé haberle cerrado los ojos, ¿no? Yo que sé Parece que hay un tío Mirando para abajo Simplemente No tiene aspecto de No sé Lo podré bajar No No parece que se pueda Interactuar con ello ¡Ah, no! Buenisima, oh, carne y plumas, vale, mira, hombre, está lejos, para venirse a farmear plumas, ostia, pero, ya es muy fácil, carne y plumas aquí, vale, nos vamos a ir, eh, uff, que bien salir a, al exterior, al exterior, macho, que agobie ahí dentro, eh, ah, estaría bien entrar, y a lo mejor, mmm, mirarse la otra parte, ya que estoy aquí, es que no lo sé, qué hacer, es que no lo sé, hombre, podría montar el tema aquí, comer, hacer una hoguera, cocinar, la carne que he cogido, si, mira, vamos a hacerlo, a ver, equipar, esto fuera, esto aquí, eso ahí, ahí está, vale, eh, a ver, un palo, equipamos, lo ponemos aquí, ahí está, la encendemos, esto y esto fuera, vale, vamos a cocinar, lo que hemos cogido, lo que pasa es que no tengo, bueno, tengo bebidas energéticas, pero, joder, no me gustaría gastarlas, necesitaría intentar pillar alguna botella o algo vacía, no sé si habrá, joder, vamos a ver, y ahora me dirás que vas a tardar lo mismo que cuando te he vuelto a echar antes en cocinarte, ¿no? sí, porque si no, ya se hubiese hecho, o sea, como la quites justo antes de que se haga, es como si estuviera totalmente cruda todavía, no tiene un proceso que se guarde, digamos, el avanzado, el avance del proceso de cocinado, eso, por ejemplo, un juego, Scum, Scum, pero bueno, se escribe Scum, Scum si lo tiene, tiene un proceso de cocinado, entonces si tú lo quitas, se queda con ese proceso, y si digamos que le falta, es un minuto, y tú lo has tenido 50 segundos, pues le quedan solamente 10 segundos de cocinado, no lo tienes que volver a poner el minuto entero, por poner un ejemplo, vale, ya tenemos eso, entonces vamos a hacer una cosa, comemos, comemos, vale, esto lo guardamos, aquí vamos a guardar, sí, partida guardada, vale, y vamos a sacar el hacha, no sé por qué lo saco así, pero bueno, y vamos a volver para adentro, quiero investigar la zona que nos ha faltado por investigar, que no sé si habrá algo ahí, pero bueno, a lo mejor luego no hay nada, y lo único que vuelve a haber enemigos vivos otra vez, y me toca volverme a partir la cara con ellos, ¿tendrán miedo al fuego? si están esos enemigos, no creo, ¿no? que les enseñe la antorcha, y ganó, una antorcha, ¿vuelven a estar? no parece porque, ah, bueno, no, es que no he llegado todavía, aquí ya deberían de estar, y veo que no están, ahí hay un pavo colgado, what the fuck, dios, puto susto, el sonido ese, vale, aquí te marca, es que la luz te dice, vas para allá tú, o sea, pero vamos, la luz te dice, toma ese camino, ah, digo, es como una interrogación, pero no, vale, es que no se ve una mierda, eh, y esto saber a dónde da, chaval, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre, la armadura! ¡Mierda! ¡Mierda! Armadura espantosa collected. ¿Podré hacerme algo con eso? A ver, lo voy a mirar. Antes de nada. Lo que no sé es dónde lo tengo. Molotov... Hostia, puedo hacer molotov y tirárselo, eh. Trapo y... Sí, 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 sí. De hecho, voy a hacerme dos. Combinar. Combinar. ¡Mierda! 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 ¿En serio que no he hecho nada? ¡Uff! Pegan durísimo estos, eh. Qué buenísima. Qué buenísima que se haya bugueado allá arriba. dios es como si llevasen como unas manos en la o yo que sé tío son rarísimos esos bichos son súper bizarros es como si fueran dedos tío he gastado dos molotov y no he hecho no he hecho una mierda está petado de esos bichos esto voy a dejar que venga este solo vamos mezcla energética mil en rama y al beberá no lo tengo es que no sé si voy a gastar las medicinas eh voy a gastar la carne mejor vale si de momento tengo que mirar a ver si con estas armaduras puedo hacer algo macho que me va a dar así de que simplemente con ellas no me va a hacer falta cuerda o lo que sea voy jodido de vida eh no medicinas se oye música hay como dos caminos uno por aquí que dices chaval oye la placa base que había salido se ha bugueado como se ha caído como para adentro oye la placa base que había salido se ha bugueado como se ha caído como para dentro a ver espérate quiero ver que hay por aquí quiero ver que hay por aquí estaba la prima hay que seguir por aquí moriría que se pudiese guardaaaarrr por ejemplo aquí ahora le dieras a guardar y que guardase hostias que mierda es esa tío que cojones era eso tío y una polla que cojones es esta puta luz roja dios que cabe que coño es eso ojo pistola aturdidora y ahi hay algo tambien chaqueta de cuero que coño es eso tío que coño es lo que que coño es lo que que coño es esto tío ah botellas para molotov vale bien uff he hecho bien no se que coño es eso pistola aturdidora el respirador vale creo que en cuanto salga voy a cortar vídeo porque estoy súper tenso necesito parar 5 minutos cortar el vídeo para dar 5 minutos de jugar porque estoy súper tenso osea no se si a vosotros os estará dando la misma tensión que a mi al estarlo jugando espero que si que por lo menos notéis el 50% de lo que estoy notando yo porque ya solo con el 50% de tensión de lo que estoy notando yo es vamos su puta madre dios putos sonidos tío eh te muelen el cerebro cada vez que suena es un te pega una hostia a mi por lo menos me pega una hostia en el cerebro que digo dios hay algo por ahí miralo ya chaval que dices claro es que luego digamos que el juego este se centra mucho es como el primero el primero se centraba mucho en la exploración de las cuevas y conseguías que si la katana que si una pistola que si una escopeta bueno pues como aquí lo mismo mierda gasto una granada es que no quiero que me quite vida macho de una no se que eras ni quien eras pero pero no me vas a tocar los huevos te los toco ya tío antes dios creo que han vuelto a respawnear los enemigos de aquí no no parece pues entonces ese porque estaba ahí macho la pala la pala hay una pala que dicen que es super importante tenerla no lo se tengo que mirar a ver ese si mirare a ver donde esta la pala esa se que hay una pistola una escopeta sabía también de la pistola aturdidora sabía también de la pistola aturdidora pero no sabía la ubicación joder dios mira es que corre y todo sabes osea estoy hasta los huevos de estar aquí dentro he oido como un o ha sido mi personaje al correr que coño que coño ah digo a lo mejor se puede coger eso no dime que esta abierta otra vez a ver no vale 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 oh shit apaga esto creo que el mechero por lo menos lo bueno es que es ilimitado voy a grabar osea ufff que mal rollismo tu vale ahi esta que hora tenemos bien buena hora para llegar al campamento para no llegar muy tarde vale vamos a recoger esto valiendo aquí tengo todo cocinado voy a mirar si mira roten se esta se esta poniendo mala porque oigo eso en plan dios que susto me da el soplapollas este que haces aquí tronco sígueme anda dios me ha hecho hasta tener un escalofrio pues nada vamos a llegar al campamento y cortamos vídeo ahí vamos tu dios empezaba a oir ahí Y cuando salgo de ahí le veo de repente, ¿sabes? Era el río este para arriba, ¿no? El río este para arriba y en el lago. Creo que sí que era en el laguito ese un poco más adelante. Cómo se ve el juego, ¿eh? Luce de cojones el juego este, macho. Está un poquito mal optimizado. Pero también normal que tire ese poquito mal que tira. Porque es que la verdad es que tiene... Sobre todo mucha distancia de dibujado también. Y muy buenos gráficos. Muy buenos efectos de luz. De sombras. Las nubes volumétricas. La niebla. Creo que las nubes sí son volumétricas. No lo sé. Ahora que miro bien... Creo que no, no lo sé. Pero vamos. Voy a beber agua. Ahora que puedo. Vale. El... No. No. Ya. No. No. Not. No. 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 Después de haber estado ahí dentro, la verdad es que los Pavarotti por aquí normales ahora no me van a hacer nada. Por aquí había un campamento al que debería de ir. Pero es que no me acuerdo dónde estaba. Creo que era por aquí arriba o por aquí. Y debería de ir porque hay cuerda. Más que nada por la cuerda. Creo que era por este camino. No. Por ahí no tiene pinta, ¿no? No. 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 bien porque el camino este me lleva al laguito y en el lago ese es donde teníamos hecha la la cabaña a mira a ver vente antes de que nos vean vente aquí, mira pilla este palo, no puedo cargar más palos, vale, a ver vamos a cocinar la comida, que hemos pillado vamos a quitar el este, vamos a guardar el palo robo carne, vale, esto así mierda no le hagas na que te meto a a a a Que como la madre que os parió. Necesito comer. Creo que cuando estas aqui no te pueden hacer, por lo que estoy viendo. Es un pelin pero nada. Vale, venga vamos. Ah, una puta piedra digo que es eso. Que dos hostias me ha metido el hijo de puta. Ya. Ah, me voy a tener que tomar unas medicinas. Ya esta. Y que vaya subiendo rápido. Vale. Y vamonos de aqui porque aqui. Vale. 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 Ese campamento no era porque no había cuerda. Joder. Vale, mira. Aquí lo tenemos. Lo bueno es que tengo la vida llena. Vale. Entonces hacemos así. Equipar. Vamos a ponerlo aquí. Vale. No sé por qué ahora se queda pillado haciendo la animación esta. Antes la hacía de tirón. Le daba así y lo ponía de tirón. No sé si es porque busca el palo. Que ya lo saca directamente. No lo sé. Dios, qué par de hostias. Me metió el cabrón ese, macho. Vale. ¿Qué es eso? Vale. Voy a guardar. Y a dormir. Vale. Vale. Y ahora... Vamos a hacer una cosa. Comer, beber. Vamos a ver. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Vale. Vale. Mira, guau. Todo lo que tengo aquí, chaval. ¿Qué dices? Qué locura para... Podría seguir haciendo planta hacia arriba. Vale. Pero todo esto lo voy a utilizar para... Para hacer el muro exterior. O sea, vamos a dejar este vídeo aquí. Y seguiremos con el siguiente. ¡Gracias!